¡Vamos a bailar! ¡Oye! ¡La niña que baila bonito! ¡Oye! ¡Quién! ¡Hágame bonita esa rueda! ¡Hágame la bonita! ¡Oye! Alicia Reyes, Houston, Texas ¡El Loco Raveli! ¡Te lo dice! ¡Vamos a bailar! ¡Primer aniversario! ¡Sonido Atlántico! ¡Echa el peclón! ¡Esa noche es la dinacía, Perea! ¡No puede haber! ¿Dónde la encontraría? ¿Cómo se llama? ¡Otra mujer! ¡Igual que tú! ¡Esa noche para Ana! ¡Y a mi dedo! ¡Y a mi futuro bebé! ¡Y a parte de Juanito Alimaña, sí señor! ¡Desgracia semejante! ¡Otra mujer! ¡Alla! ¡No! ¡Igual que tú! ¡Que baile la cabina, Capulco! ¡Que esa caquita! ¡Que esa caquita! ¡Iguales emociones! ¡Ese! ¡Con las expresiones! ¡Que en otras sonrisas no veía yo! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Con esa mirada atenta! ¡A mi diferencia! ¡Cuando me salía de la situación! ¡La banda de Iza Palapa! ¡Hoy! ¡Con la misma fantasía! ¡La capacidad de aguantar el ritmo desviadado! ¡No! ¡De mi más humor! ¡Echale, pícalo! ¡La salsa! ¡Llegó Alberto Montes! ¡Y aigado, sonido, yema allá! ¡Allá en la boca de Suma, sí, señor! ¡El apes fascinación! ¡Sandarán Rotezango! ¡Borosa, aigado! Parece claro que aún estoy envenenado de ti Es la rosa más evidente ¡Qué bonita salsa! ¡Qué bonita salsa! ¡Y te canta! ¡Club Locos! ¡Ya presentes! ¡Domas San Lorenzo! ¡El proyecto llamado Pai! ¡Esos dos guaruras! ¡Vaya papillo! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Sabor! ¡Está re chiquititos! ¡Ah, chingapadre, chico padre! ¡Perdón, mi chico padre! ¡Doño Molina! ¡Consentimiento! ¡Vamos con el saludo para... ¡Vaya! 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 ¡Esto es el amarte de... ¡Mi compañiquito! ¡Mi carnañito chiqui mix! ¡La banda cibondera! ¡Pablito Vís! ¡Llego el Perico! ¡Ey! ¡Llego todo! ¡No hay otra mujer como tú! ¡Que se entregue con pasión! ¡Salsa y avisarla! ¡Sundirme a medición! Nunca lloren conmigo Decibre toda mi vida Como tú sabes hacer No hay otra mujer como tú Y entonces no me pierdas En las cosas del amor No hay como tu mujer ¡La salsa! ¡Dina Boraño! ¡Qué querida! ¡Otro quechito! ¡Otro quechito! ¡Ahí! ¡Aquí lo goce! ¡Doncín! ¡Lavada disco móvil italiano! ¡Esa noche! ¡Llegó la gente de la topalera! ¡Ya presentes! Hoy saludamos ¡Facilación! ¡Facilación! Queremos dar la regalada para el Diablo Que nos acompaña Muchas gracias Por el Diablo El Diablo y la Llorona Hicieron el amor Salud para el процentador Para la vacinación Y Nacier Tenorio Que nos acompaña Teguacán, Puebla ¡Facilación! ¡Facilación! Gracias por ver el video.